Adoradivis, yo, la verdad, esto es algo lo que menos me gusta de mi Latinoamérica preciosa en particular de México. Hay un influencer que empezó haciendo bromas acerca de que podría ser tu mamá o tu tía, tu amiga, tu prima, se llama Paco de Miguel, y que creen que hay una campaña en su contra para que ya no esté en las redes sociales. Les detallo ya mismo. Adoradivis, fíjate que yo estoy muy confundido. Primero que nada porque hay un personaje mexicano que se llama Paco de Miguel que empezó haciendo videos de bromas, pues bueno, realizando actividades que realiza pues tu maestra, tu mamá, tu tía, tu prima, y la neta es muy bueno. O sea, las veces dicen, sí, es mi mamá. De hecho, parte del éxito de Paco de Miguel consiste en que las señoras veían muchos de sus videos, se soltaban riendo y decían, soy yo, soy yo, y ya le ponían en sus comentarios y empezó así muy bien. Entonces, debido al éxito que estaba obteniendo, varias marcas decidieron contratarlo. Entre ellas hay una marca de autos, de esas que pides, y de comida que pides, y él era la presentación estelar de la publicidad. Pero hubo un tiempo en que se empezaron a quejar de él porque lo tachan de misógino, y dicen que todo lo que hace, lo hace en un plan de ofensa para las mujeres. A lo cual, pues Paco de Miguel comprobó que no, y dijo, pues o sea, yo lo voy a seguir haciendo los videos porque mi intención no era ganar dinero. Mi intención es divertirme porque sí me divierto mucho porque yo tengo mi tía Coquis, yo tengo mi prima Josefa, yo tengo, o sea, todos los personajes, tengo a alguien en mi casa. Pues bueno, ya se calmó. Pero ahora dejen de decirles que a través de la red social Twitter, el escándalo es más fuerte y hay una campaña en su contra de muchas mujeres que dicen que ya no quieren ni siquiera abrir las redes sociales porque de seguro se van a topar con un video de Paco de Miguel, a lo cual Paco de Miguel no ha externado absolutamente nada, pero al parecer la campaña está más fuerte y es posible que desaparezcan los personajes que este influencer había estado utilizando. Entonces yo la pregunta y para pedirme y para invitarles a que comenten a Doradiris es ¿Cuál será el problema? Que realmente parezca misógino o que esté ganando con esos personajes porque, seamos honestos, debe estar ganando algunos pesos y eso es lo que le molesta a mucha gente. O sea, ¡ay no! ¡No va a ganar! ¿Por qué? Porque me está invitando a mí. Hay mucha gente envidiosa a Doradiris. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien caído Siri! Así es que en los comentarios espero que ustedes me den su opinión personal y sincera a Doradiris. No se dejen llevar por lo que digan las redes sociales porque en particular, a mí me parece muy particular Twitter a Doradiris porque Twitter es una de las plataformas más libres casi de todas. Ahí puedes externar lo que quieras y te eliminan cuando el mensaje ya es muy, muy, muy directo o cuando ya está muy, muy en contra de algo que era bueno a Doradiris. Así es que Paco de Miguel se vuelve a enfrentar este problema. Yo creo que si se resuelve con este o deja a esos personajes maravillosos que ya son parte de nuestra vida y nos encantan o viene con más fuerza, Doradiris. Recuerden que el cinecillo de brillo está disponible en Tingo. En Tingo está disponible en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que responde en TikTok. Si ya sé que me sigo equivocando. ¡Ay, perdón, Siri! ¡Way! ¡Suscríbete al canal!